En el monte Calván Yo estaba una cruz Emblema de afecta y dolor Mas yo amo esa cruz Como yo, mi Jesús Por salvar al más vil pecador Yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Aunque el mundo desprecie Si en la cruz de Jesús Para mí tienes una reacción Pues en ella llevo El Cordero de Dios De mi alma la condenación O yo siempre amaré O yo siempre amaré Mi corona Jesús Me dará Si en la cruz de Dios No yo siempre amaré O yo siempre amaré Esa cruz Mi corona Jesús Me dará Si en la cruz Si en la cruz de Dios Si en la cruz de Dios No yo siempre amaré Si en la cruz de Dios